Queridos estudiantes, María Margarita Silva le da la bienvenida al Norte Biología, donde encontrarán una guía sobre este hermoso viaje por el sistema nervioso. Evolución del sistema nervioso desde un organismo unicelular sin sistema nervioso a sistema nervioso reticular en los celenterados como la hidra y la medusa. Sistema ganglionar, cordones nerviosos longitudinales como en anélidos y artrópodos. Sistema cerebral, cordados en invertebrados primitivos como los anfiosos. Sistema cerebral en ciclóstomos con cerebro pequeño médula aplanada como en las lampreas. Por encefalización, evoluciona el sistema nervioso a sistema nervioso de peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos a la neurona. En la evolución del sistema nervioso, el conjunto de células con conexiones intercelulares formaron un plexo nervioso. Es el estado más primitivo del sistema nervioso. La diferenciación posterior en animales superiores lleva a células con capacidad transmisora y a la concentración en forma de cordones nerviosos llamados ganglios. Se distinguen tres tipos de células nerviosas. Células receptoras o sensitivas. Células asociativas o ganglionares. Células nerviosas motoras. Los unicelulares más primitivos tienen su cuerpo rodeado por una capa más externa de células epiteliales llamadas ectodermo, capaces de reconocer estímulos ambientales. Por efecto de la evolución, algunas células desarrollaron características de neuronas, capaces de elaborar respuestas rápidas y específicas a estímulos ambientales. Se modificaron asumiendo el papel de neuronas más eficientes para reaccionar frente a los estímulos y dar respuestas eléctricas que se podrían propagar. Encontramos aún en la actualidad epitelios que son capaces de propagar potenciales de acción como en medusas, moluscos y embriones de afibios, por ejemplo. En las hidras aparece la primera organización del sistema nervioso en forma de red. Constituyen el sistema nervioso reticular. Las neuronas se acumulan formando pequeños ganglios comunicados entre sí por haces nerviosos, conjunto de axónicos. Los ganglios se comunican entre sí estructurando una cadena ganglionar. En el extremo se ordenan formando el cerebro primitivo, sistema nervioso ganglionar típico de lombrices y atropos. En los vertebrados, los ganglios cerebrares primitivos se desarrollaron y tomaron el control estructural y funcional sobre el sistema ganglionar, proceso de encefalización, expresión extrema en el cerebro humano por el desarrollo de la corteza cerebral. El estilo de vida de un organismo se relaciona con la organización y complejidad del sistema nervioso. La especie del género hidra tiene una red nerviosa de neuronas interconectadas sin órgano central de control. Las células sensoriales están localizadas en la epidermis y responden a estímulos en cualquier dirección. El sistema nervioso radial de la estrella de mar, por ejemplo, es una red nerviosa modificada con algún grado de organización selectiva de las neuronas red difusa. Un anillo nervioso alrededor de la boca a partir del cual se extiende un largo nervio radial. El sistema nervioso de todos los vertebrados tiene la misma estructura básica formada a partir de capas de células embrionarias. El sistema nervioso dorsal se origina a partir del ectodermo que constituye el tubo neural. Este tubo se expande y se diferencia. En la parte anterior origina el encéfalo y en la parte posterior se convierte en la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal se continúan y sus cavidades se modifican. A medida que el encéfalo comienza a diferenciarse, surgen tres protuberancias en el extremo anterior. El encéfalo anterior, el encéfalo medio y el encéfalo posterior. El sistema nervioso de los vertebrados es una red compleja de nervios y células que llevan mensajes a y desde el cerebro y la médula espinal a las diversas partes del cuerpo. De cómo esté organizado el sistema nervioso y del número de neuronas depende la respuesta de un organismo. Su organización determina la habilidad de aprendizaje, la flexibilidad de su comportamiento. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central capta los estímulos externos por medio de receptores. Los traduce a impulsos eléctricos que conducen al sistema nervioso central a través de un sistema de conductores, los nervios. Elabora la respuesta enviada por los nervios en respuesta al estímulo. El sistema nervioso está formado por el encéfalo y la médula espinal, protegidos por envolturas óseas, el cráneo y la columna vertebral, membranosas, las llamadas meringes, duramadre, aracnoides y piamadre. El encéfalo se encuentra en el interior del cráneo. Controla el funcionamiento voluntario e involuntario del cuerpo, el pensamiento y el razonamiento. Conformado por el cerebro con funciones cognitivas y emotivas y de control de actividades como los movimientos, el sueño, el hambre. El cerebelo, centro de coordinación. El tálamo, central de movimiento. El hipotálamo, control, supervivencia, defensa y control de la temperatura. La médula espinal. Jordón blanco localizado en el canal vertebral. Lleva impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquidios. Comunica el encéfalo con el cuerpo mediante funciones básicas aferentes. Se transportan impulsos nerviosos desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Instrucciones que son dirigidas en forma de acción, como el aprendizaje, la memoria, la imaginación, el pensamiento. Formada principalmente por fibras de axones que transportan la información. Situada en el conducto raquidio de la columna vertebral. Se divide en tres regiones básicas. Anterior, lateral y posterior. El sistema nervioso periférico tiene nervios eferentes que transmiten el mensaje desde los receptores al sistema nervioso central y nervios que transmiten la información de regreso a las estructuras que corresponden. El sistema nervioso periférico se divide en sistema somático con la mayoría de receptores y nervios. La mayoría de receptores y nervios implicados en los cambios en el ambiente. El sistema autónomo, lo que rodea el ambiente interno con dos tipos de vías eferentes. Nervios simpáticos y nervios parasimpáticos. Sistema nervioso periférico con receptores sensoriales, táctiles, auditivos, visuales. Y los nervios líneas de comunicación. Los nervios craneales relacionan el cuerpo con el cerebro y con la médula espinal por los nervios espinales. Luego, las neuronas tramitan las decisiones del sistema nervioso central a los músculos y glándulas, manteniendo la homeostasis y el equilibrio. En el sistema nervioso de los vertebrados, la respuesta a un estímulo externo, un movimiento o interno la presión sanguínea. Se detectan los estímulos por los órganos externos o internos y se transmite la información a las neuronas sensoriales eferentes. Al sistema nervioso central cerebro-médula espinal, se integra la información interpretada al transmitir los impulsos a las neuronas que ordenan, acciones efectoras al músculo, el movimiento, a las glándulas, el cambio de presión, por ejemplo. En los tejidos nerviosos, la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, especializada en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas llamadas impulsos nerviosos, con capacidad de comunicarse con precisión, rapidez desde y hacia centros elaboradores de respuestas, ya sean células nerviosas, musculares o glandulares. Los millones de neuronas están dispuestos ordenadamente y se comunican en sí con los efectores por medio de prolongaciones denominadas axones y dendritas. Los neurotransmisores, sustancias de síntesis endógena que actúan como mensajeros químicos y transmiten la señal desde una neurona a la célula diana a través de la sinapsis. Cuando llega un impulso nervioso al extremo de los axones, se produce una descarga del neurotransmisor en la hendidura sináptica, que es captada por los receptores específicos situados en la membrana de la célula postsináptica, lo que provoca en esta la despolarización y en consecuencia un impulso nervioso nuevo. Las células gliales del sistema nervioso son los astrocitos, prolongaciones cerca a los capilares sanguíneos, configurando la barrera hematoencefálica y relacionados con la cicatrización. Microglias actúan en inflamación y daño del tejido nervioso. Oligodendrocitos envuelven las neuronas formando vainas que transmiten el impulso nervioso. Las células de Schwann, cubierta de lípidos que rodea el axón. Vainas de mielina que aceleran la velocidad del impulso nervioso. Lograr comprender y explicar cómo se encuentra organizado el sistema nervioso en animales y el grado de desarrollo que tiene el ser humano a través del análisis de las estructuras nerviosas y las características para identificar su importancia, funcionamiento, posibles enfermedades, alteraciones y daños que puedan presentar este sistema nervioso.